Bueno, primero que nada, felicitaciones por el triunfo. ¿Qué análisis podés hacer de esta victoria? Bueno, muchas gracias. Y nada, el análisis creo que nosotros venimos a buscar la victoria. Sabíamos que teníamos que sumar a tres porque veníamos jugando bien y no se nos daba. Y bueno, sabíamos que ellos son un equipo que toca muy bien el medio, que son rápidos. Y nosotros aprovechamos errores y también de pelota parada en la que podíamos. Y por suerte se nos dio el gol y después lo aguantamos bien. ¿Qué les pidió Martín Palermo en el entretiempo? No, nos pidió eso, que seamos con esa entrega, con esa actitud. Que aprovechemos sus errores y que juguemos, que estábamos muy bien. ¿Sintieron que se les pudo escapar el partido en los últimos minutos? No, no, estábamos seguros de que podíamos ganarlo. También tuvimos esa chance después. Pero bueno, viste, como es el fútbol. Uno siempre está ahí dudando, sufriendo, pero estábamos seguros de que queríamos ganar. Y también cortando una racha, si ocho partidos no ganaban de local, ¿cómo lo viven ustedes en lo personal? Sí, sí, era como una deuda que teníamos con nosotros, que veníamos trabajando bien, entrenando muy bien la semana, y no se nos estaba dando. Y bueno, por suerte hoy, con nuestra gente, se pudo dar. El hincha igualmente los acompaña a todos lados. ¿Qué mensaje le pueden dejar a ellos? No, le podemos decir que vamos a dejar siempre todo, vamos a jugar con la mejor actitud, y que vamos a tratar de salir del descenso y pelear por más cosas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.